En esta ocasión os queremos mostrar cómo se puede montar lo que es la parada en boxe o pitlane doble, uno detrás de otro, y con la funcionalidad de ambos. Mirad, en otros vídeos habéis visto que hemos montado una ampliación del pitlane, que consiste en ponerle una recta, que lo podéis comprar en la página web, una recta de un carril, que lo que hace es que el pitlane se alargue, en vez de cortar hasta aquí, como teníamos normal, se alargaría otra recta más, ¿vale? Tenemos esto, toda esta parte de aquí arriba la tendríamos de pitlane, pero lo que realmente el pitlane es desde aquí hasta aquí, lo que es en esta pista, en este tramo es donde cargaría nuestra gasolina del pitlane, ¿vale? Que la tendríamos aquí. Bien, en esta ocasión ya no es con una recta única, la vamos a quitar para que veáis lo que hemos montado. Hemos montado otra pista de pitlane, ¿de acuerdo? De parada en boxe. ¿Cómo? Mirad, esto es un accesorio que también se puede comprar en la página web, que consiste solo en la pista esta, solo, únicamente, no en el pitlane completo, solo en la pista esta. ¿Para qué? Para poder montar esto que estáis viendo, que serían dos pistas, una detrás de otra, ¿vale? Al montar una pista detrás de otra, vamos a apagar el sistema y ahora lo encendemos. Al montar dos pistas, una detrás de otra, lo que conseguimos es alargar el pitlane. Igual que antes teníamos la misma distancia, simplemente que podemos pararnos aquí, 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 aquí o aquí y estar cargando nuestro coche. También tenemos la posibilidad de que cuando entra una pitlane, se echa hacia adelante, se puede parar aquí a cargar, entra otro coche, entra otro coche y entra otro coche. Podrían estar hasta cuatro coches cargando a la vez, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la prueba con este coche de NSR, que también os lo quiero demostrar para que mucho me seguís preguntando por el grip de la pista carrera, y es verdad que el grip de la pista carrera no es lo que tiene Ninko o lo que tiene Scalectri, pero vuelvo a recordaros que el grip no lo da la pista, que lo da los neumáticos y la goma del coche. Vais a veces este coche que viene de casa, totalmente de origen, ¿vale? Como el coche va pegado a la pista, ¿vale? Y al coche este no se lo ha cambiado el neumático, son los que trae NSR, que son los mismos que estamos trayendo a nosotros para montarle a los coches de carrera. Bien, pues vamos a encenderlo. Tenemos configurado este coche con el número 1 y tenemos este coche configurado que está ahí parado con el número 2. Ya sabéis que cuando está configurado en el modo Fuel On, ¿vale? Estaría trabajando lo que es el Pitlane, parada en boxes, y esto de aquí sería el depósito de combustible en ambos coches. Aquí se nos aparecerían unas luces que son las veces que hemos hecho paradas en el Pit Store, en el Pitlane, se encienden 5 por defecto, es el máximo, os la vais a ver cómo se van iluminando, y aquí la posición que llevamos, ¿de acuerdo? Que también te lo marca el cuenta vueltas. Bien, pues vamos a coger este coche, vamos a dar una vuelta para que haga consumo de gasolina y lo probamos. Bueno, ahí lo veamos. Mirad cómo va el coche totalmente pegado a la pista y no es tema del grip de la pista, es tema del grip de los neumáticos y agarre del coche. Vamos a cambiar el carril un poco. ¿Veis cómo lo puedo pisar, soltar? Es una maravilla. ¿Vale? Aquí se me ha quedado con la guía que la tengo que configurar. Bien. Bueno, pues vamos a empezar a ver si podemos entrar. Todavía no ha hecho consumo, así que vamos a tener cada unas cuantas vueltas más, porque estos motores tienen un consumo más reducido, por lo que el consumo es mínimo. Seguimos en primera posición, estamos jugando solos, llevamos ya 19 vueltas, 20 vueltas, mirad el consumo, es mínimo. Vamos a pisarle un poquillo más el coche, pero lo veamos a andar. Vamos con un gatillo. Bien. De hecho, consumo de gasolina, lo estáis viendo. Ha bajado en cuanto al otro coche en el 2, que no lo hemos costado muy en pista. Bien. Lo vamos a entrar a boxe, que lo veamos. Ha entrado y ha pitado una vez. ¿Lo veis? Se queda parpadeando y se me ilumina una, que es la entrada. ¿Lo veis? Si yo le doy un poquillo y paso a la siguiente pista, habéis escuchado que ha vuelto a pitar, ¿vale? Ha entrado a la segunda pista, ha vuelto a pitar la entrada a pista. Pero mirad que solo me marca una, no me marca dos. Que lo contrario es que marcase una al entrar aquí y otra al entrar aquí. Te marca una. Al estar en línea así de esta manera, te marcaría una. Que realmente es lo que he hecho, una parada. Lo voy a coger manualmente para no volver. Entonces, yo estoy parado aquí. Voy a evitar porque estoy entrando. Y ahora sí me la ha marcado, porque me he salido y he entrado en la primera. ¿Vale? Mirad. Yo he entrado, pero yo con el mando me puedo mover libremente donde quiera. Es decir, aquí no, aquí no, aquí no. Me quiero quedar aquí, por ejemplo. ¿Vale? Desde que entro, voy a volver a cogerlo otra vez con la mano. Me va a marcar otra. Me ha marcado la tercera, ¿lo veis? Desde que entro, no hace falta que me quede aquí. Directamente está parpadeando. Yo elijo el sitio donde quiero parar. Quiero parar aquí. ¿A qué da pie eso? Que yo cuando yo quiera, le pulso, empieza a cargar. ¿Habéis visto? Acaba de cargar. Ya está completo el depósito. Ya podría salir. ¿De acuerdo? Pero ¿qué provoca esto? Que mientras que está uno aquí cargando, si otro tiene que entrar detrás, vamos a poner el caso de este. Yo voy a entrar con este. Lo tengo configurado con cuatro. Lo tengo con el mismo. Entro con este. ¿Veis? Y puedo tener los dos cargando en la misma pista. ¿De acuerdo? Uno detrás de otro, incluso me cabrían tres, cuatro coches. Muy pegados cuatro. Pero tres podrían entrar perfectamente. En esas ocasiones que vamos muy pegados, vamos muy juntos, que tenemos que entrar y demás, mínimo dos van a entrar perfectamente e incluso tres sin problemas. ¿Vale? Tres estarían cargando. Que sí, que tienen que esperar a que termine el primero para poder salir el segundo y el tercero. Pero es una opción para poder jugar siempre. Cuando jugamos dos, tres, poder entrar a cargar en las mismas vueltas. Ya que estaremos parejos para parar casi siempre en las mismas vueltas. Bueno, pues esta es una opción que tenéis. Es barata. No cuesta mucho lo que es la pista de ampliación esta. ¿Vale? Montando una recta. Lo estáis viendo aquí. Montó una recta. Y además me sirve para montar los driver display. Con esto ya tendría montado lo que es un doble parada en boxes o pit lane. ¿Vale? Uno detrás de otro. Te cuenta solo una vez cuando entras. Aunque haya dos. ¿Vale? Te cuenta solo una vez. Ventajas. Amplitud. Es más largo. Puedo parar y demás. Desventajas. Que siempre tiene que salir el primero para poder salir el segundo. ¿De acuerdo? Vamos a demostrar otras posibilidades que podríamos tener con carrera digital. Todos estos accesorios los podéis encontrar en nuestra web. Preguntarnos, etcétera, etcétera. En nuestra web en andalus78slot.com.